Madre le temo al dentista. Ay, qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a la odontofobia, que así se llama el temor al dentista. Vamos a ver lo que dice este informe, preparado por nuestro equipo de producción. Dice, ¿cómo afrontar el miedo extremo al dentista? Un mal que aqueja a muchos pacientes de todas las edades. Bueno, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ofrece el siguiente criterio para caracterizar a la fobia específica que puede aplicarse a la fobia dental. Sí, porque mucha gente toma el tema de fobia muy livianamente. Yo soy fobico, yo soy hidrofóbico. Primero, presencia de miedo excesivo. Sí, lo tengo. Tengo. Tiene, bueno, póngale atención. Desproporcionado y persistente, además. Tengo. Debido a la presencia o anticipación de un objeto o una situación específica, exposición a un equipo dental, por ejemplo. A veces... Está bastante mal escrito. Sí, sí, sí. No solo mal leído. Como si no va a estar con lo feo que es todavía. A veces basta con el olor al dentista. Ah, ¿a usted qué le basta con el olor? A mí no me basta con el olor. No, supere. No, yo quiero todo. A mí con el olor no me vas a arreglar. Para tener fobia, claro. Basta con el olor para... No quiero algo, lo quiero todo. Pero no, pero espere un poco. Usted se arregla con el olor. Sí. Así cualquiera es miedo. Para detonar la fobia. A usted le pongo un clavo de olor. ¿A dónde? Acá. Si Cristo murió en la cruz, señor. Que despide ese olor característico que tiene el dentista. El olor a... A clavo. A clavo de olor. Ah, el olor... El clavo de olor tiene olor a clavo. A clavo. Vamos a olor a clavo. Y ahí se desata... Pero el dentista tiene olor a creosota. Uy, qué bueno. ¿Qué es el olor a creosota? El olor a clavo de olor. La creosota es la sustancia que utilizan los dentistas. Para todos. Y eso es clavo de olor, señor. No, señor. Para amedrentar, principalmente. No. Tomá la sopa porque viene la creosota, ¿eh? Le dicen. Dice, también, si usted tiene ansiedad excesiva como consecuencia de la exposición a los estímulos fobicos. Sí. Si tiene... Si tiene todo esto, tiene odontofobia. Pero sí, si tiene la mitad de eso. Y la odontofobia se le tiene... Para mí le tienen que arrancar todos los dientes. De una vez y al otro. No, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se cura la odontofobia, doctor? No, no se cura, se sublima. Ah, sí. Ah, ¿se subimos a dónde? ¿Por qué no me sublima? Usted la fobia, la traslada, la lleva como un paquete. Sí, sí, aquí está. Mi coñado, que tiene odontofobia, lo llevamos como un paquete de dentista en dentista y se agarra de las puertas y no quiere entrar. Y no entra, loco, no me... No quiere entrar, lo tenemos que atender en la vereda mismo. Porque le agarra la odontofobia. La última muela se la sacó un oculista. Pero igual, señor. Me llevaron engañado, me llevaron. Al oculista no le tiene miedo. Bueno, pero ¿con qué se la sacó? Con la mano. Se la sacó con la mano. Y bueno. El oculista trabaja con la mano, no usa pinza. ¿Dónde veo una oculista con pinza? Yo voy al oculista, y en una pinza, ahí sí que me agarra... Y un torno. ¿Cómo se llama la fobia? ¿Oculofobia? ¿Oculofobia? La llamamos la fobia imposible. Bueno, sea oculofobia o odontofobia o la fobia que usted padezca. La... ¿Cómo no sea cualquiera que me tratá como los locos? No, no, no lo traigo como los locos, pero... Usted la tiene que hacer consciente. ¿A quién? Estamos hablando de la fobia, señor. No se enoje, loco. No te pongas nervioso. Le ponga, le pone, le pone, quise decir. Sí, sí, le tenés fobia. No me toqué los dientes. No, esperá, si no te voy a tocar los dientes, escucháme. Seré paciente, pero traje el seis luces. Estamos en la sala de espera. Sí. La tiene que hacer cuerpo. Oh, Dios. Una vez que usted logró que la fobia tenga cuerpo, es decir, bueno, ¿está bien? ¿Sos mi fobia? Ahí le doy. ¿Vamos a vivir juntos? Vamos al dentista. Vamos a poner reglas. Prefiero al dentista que irme a vivir con esa. Le digo, esto se trata en terapia, es un servicio que estoy brindando. Que primero hay que ir a lo de Rolón. Bueno, sí. Se me van a caer todos los dientes, señor. No. ¿Tenemos que vivir juntos con la fobia? ¿Nos vamos a negar? No, no tenemos. ¿Con nadie? ¿Nos vamos a negar o no nos vamos a negar? Vos con las enfermedades haces así, bueno, tenemos que vivir juntos con el escorbuto. ¿Qué digo? No, señor. Desde el tabio y soltiro me lavanta. Usted la traslada, dice. Fobia, te traslado. Te llevo a otro lado. Está loco usted. Él dice, mira, acá lo que dice, siempre hay que comunicar al dentista que se padece de una odontofobia. Claro, pero ¿quién se lo comunica? Y bueno. A mí me da miedo. Ya, ¿cuándo? ¿Cómo lo tomará el dentista? No, cuando... Sí. Como una provocación. Si le tengo miedo al dentista no le voy a decir justamente eso. Porque vos le decís que le tenés miedo y el dentista se da cuenta que le tenés miedo. Se ceba. Te lo huele. Y se pone más agresivo, como los animales. Y mire. Y se da cuenta de que le tenés miedo. Por el olor, como dice usted. No, no es por el olor. El dentista siente el olor y dice, este paciente me tiene miedo. Y ahí lo atormenta. Sí. Dice, mirá qué lindo bisturio. No, es verdad que hay algún componente sádico en la elección de ser odontólogo. ¿Algún componente? Evidentemente, como sabe cualquiera que haya visto la película, la tiendita de los rojos. Sí, creo que eso es irrefutable. Ahora, si usted provoca ese aspecto de odontólogo... Esa es un problema. La tengo yo todavía. Esa era la canción del señor. Bueno, hay que brindar la información al paciente sobre el procedimiento dental que se va a realizar. Está muy bien. Y ayudarlo a acomodar... Sí. Sí, porque eso es lo principal. Ah, no, acomodar la expectativa. Claro, pase señora, acomode la expectativa. Que ya vuelvo. No la ponga toda ahí. No, no. Claro, no, explica. A mí me gusta que el dentista me explique qué me va a hacer. Mire... Y yo digo, no, mire, lo que pasa es que hoy no puedo. Justo. Voy a volver el lunes. No, 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 no. Y entonces no aparezco más. No, 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 mire. Con información se afloja la fobia. No, para mí con información... Se afirma. Cuando llega la fobia. No, no, al revés, señor. Yo cuando no sé nada no tengo miedo de nada. Cuando me empiezan a decir cosas ya les agarro miedo. No, cuando usted comprende un fenómeno... A mí me dijo un tipo, mirá, cuando vos comprendas cómo funciona un avión... Claro. ...le vas a perder el miedo. Sí, señor. Dije, no. Y yo le empecé a agarrar el miedo cuando... Cuanto más información empecé a tener. Dije, antes de saber que se caían, no me daba miedo. Claro. Además, ¿cómo va a volar un objeto más pesado que el alguien? No, señor, el miedo al revés. Se desactiva con información. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque esa es una opinión suya. Pero el que pone los dientes soy yo. No, pero el especialista soy yo. Claro. Y bueno, pero... Quedate solo. Y además, si no te dejas sacar un diente hoy, te saco varios. ¿Quién son? De algún conducto. Hoy en día de todos modos, hay artefactos y adelantos que son una barbaridad. Salvo para la odontología, ¿no? No, la odontología también, señor. Tenemos... Sí, en general la odontología adelanta poco. El procedimiento central es más o menos el mismo que hace dos mil años. Sí. Agarra una pinza y te sacan la muela. No, pero... Eso no cambió tanto, ¿eh? ¿Qué es lo que cambió? La anestesia, señor, cambió. Sí, pero eso no forma parte del procedimiento. No, el procedimiento es... Eso forma parte de la preparación del paciente. Pero, ¿agarrar una pinza y sacarle una muela? En la práctica... Dos mil años pasaron. ¿Cómo hace usted, doctor? Agarra una pinza y le saca la muela. Bueno. Ah, bueno. Escúcheme, eso no es ciencia. Se ve que están trabajando mucho. No, bueno, señor. ¿Cómo quiere que extraigamos una muela? Que... Ah, yo no quiero que extraigamos una muela. Quisiera más que no las extrajera. Bueno, se hubiera acordado antes de cobrar... Se hubiera acordado, bueno. Se hubiera acordado. Se hubiera inventado algo tal que yo no me tuviera ni siquiera que acordar. Bueno, no. Además, claro, si es usted un científico o un confesor, señor. Escúcheme. Señor, primero yo no soy científico. Soy un servidor de la ciencia. Soy un operario. ¿A qué servidor? Váyame hasta la esquina. La ciencia viene y me dice y yo opero al señor, por ejemplo. Le habla a la ciencia, antes le hablaba a la fobia. Usted está mal. Una cosa... Es lo mismo. Y que a mí me quita el miedo. Sí. Es averiguar que el lugar donde yo me voy a sacar la muela tiene una asepsia perfecta. O sea que está limpio. Claro, vamos. Porque por ahí el dentista, con la misma pinza o con la misma mano que estuvo metiéndola en la boca, anda a saber de quién, me atiende a mí. No, señor. Pero primero que... Yo lo he visto, he visto dentistas que le dan a como el doctor Barragán. Sí, señor. Que por ahí le da la mano a un paciente y después con la misma mano te la mete adentro de la boca. Te la mete. Sí. Y a lo mejor el tipo, el paciente que se acaba de ir, es un tipo que anda a saber de qué trabaja. No, no, pero es que... Y le dio la mano y le anda a saber qué clase de gérmenes patógenos te transmite. Para que se quede tranquilo. Sí, yo no me voy a quedar tranquilo. No, pero espere. ¿Con qué limpia? ¿Echa caroina? No, ¿cómo vamos a echar caroina acá? El señor mejor que se ha dado de honor. Yo no siento olor a caroina. No, no, no. Mucho color de olor y mucha pimienta, pero acá no. Sí, sí. Acá no tuvo gente. Primero, para que se quede tranquilo, trabajamos con látex. Ah, no, ahí me voy de serio. No se acerque. No, pero ¿cómo no se acerque? ¿Usted qué piensa? ¿Que esta mano, mire, tóquemela? No, 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 no. No ha nacido el hombre. Recién vi, recién vi cuando se iba en de la Lujanera. No, pero en de la Lujanera, lo atendí con otros guantes. Yo uso estos guantes de látex descartables. Desde el año 45. No, señor, se tira todo, todo descartable. Estos guantes, estos guantes hablaran. Casi caminan, imagínense. Todo lo instrumental se esteriliza aquí. ¿Cuántos instrumentos tiene acá, por ejemplo? Es una orquesta sinfónica. Más de 100. Más de 100 instrumentos. Más de 100. ¿Y para qué? Sí, una orquesta sinfónica, pero... ¿Pero este para qué es? Ese... No, ese es mi celular. Ah, ya me parecía. No me vaya a poner eso en la boca, que es pulsante eso de alguien con un pavote. El dedo del hombre... Porque yo soy guarda del ferrocarril. Ajá. Y tengo un aparato para picar los boletos, que no es muy distinto a esta pieza. Muy parecido, ¿eh? Muy parecido, incluso me está faltando. Hace mucho que no lo veo. Tanto es así que en el trabajo, diga que ahora no hay más boletos. Claro. Si no, no sabría con qué picarlo. Claro, no, pero esto no es para picar. Esto es para marcar lugares en las sencillas y para medir. ¿Sabe que medimos las raíces? ¿Para medir? ¿Pacho, señor? Para medir, que yo sepa si usa siempre un centímetro. Un centímetro, claro. Bueno, pero esto... O medir con una pinza. ¿Cómo hace para medir con una pinza? Pero no le podemos meter un centímetro en la boca. Si mide con el mismo artefacto con el que pica los boletos, mide. No es que lo que pica los boletos, señor. Algo lo va a hacer más, señor. Ojalá me lo encuentre en el tren y iré en el consultorio, señor. Imagina el guarda, entra a picar los boletos con un centímetro. Esto está... Vea que le voy a medir el boleto, señor. Esto está especialmente diseñado para medir... ¿Qué tiene que medir? La distancia entre los dientes, la raíz. Está en uno al lado del otro. El dentista soy yo. El dentista soy yo. Me va a decir a mí. Sí, pero está loco, señor. Bueno, estaré como... ¿Qué dice que me va a medir cualquier distancia ahí de un diente a otro? ¿Mite un cigarrillo en el medio? ¿Qué es lo que...? Usted me dice... ¿Quién es el señor? Porque usted me dice... Yo soy mi cuñado. Ah, sí. Que tengo fobia, no sé si me acuerdo a qué, pero acá estoy. El paquete me dicen. A lo curista le tiene fobia. Sí. Ah, usted es el de la... Sí, sí. Por los guantes, señor, claro. Hay pacientes que tienen la odontofobia y se curan con información, pero hay otros, como usted, quizá. Sí, sí. Que hay que distraerlos. Ah, sí. ¿En qué sentido? En el único posible. ¿En el sentido de desviar su atención o en el sentido de entretenerlo? Bueno. Algo... ¿Usted busca algo que le haga abrir la boca al paciente que lo asombre? Y dice, oh, y ahí lo ataca. No, le empiezo a hablar de... De otra vez, de una película. Ah, yo no voy al cine. Qué lástima, no me voy a poder sacar la muera. No, no, pero... La tuitita del horror, me va a contar ahora. Este, generalmente atacan entre dos dentistas. Sí. No se ataca. El malo y el bueno. Claro. O el de adelante y el de atrás. El de atrás le empieza a hablar de una película. Sí. O al revés, el de adelante le habla de una película y el de atrás viene... Lo agarra el cuello. Sí, lo gaza... ¡Oh! Le sacó la muera. No, no lo puede. Caíste, le dicen. Hacer desde atrás, no. No crea. Es una técnica, la extracción desde a triqui. Detroit. ¿Usted prefiere que lo aten? La extracción posterior, le llamo. No, la extracción posterior es si tiene una muela. Que me aten o que se vistan de cuero y con... No, señor, digo... No estamos hablando de eso, a mí también. Para la extracción, si usted tiene mucho temor, podemos atarlo. ¿Ves que me va a dar más temor? Bueno, pero... ¿Usted da resultado atar a la gente para que pierda el miedo? No, para que pierda el miedo no, pero para eso. No, doctor, o sea, dar resultado para que el miedo no moleste. Claro, el sordo. Sí, atorturador, pero... Claro. Y sí, porque puedo provocarle un gran daño si usted se mueve justo en el momento. Ah, en el momento en que usted me está por meter el torno. Y sí, le hago un desastre. ¿Y cómo es el torno? Porque yo voy a tanto hablar del torno, del torno... Claro. Tiene insectos en el consultorio, doctor. Esto es un torno. Ah, un lomo, va. No, señor. Pero tengo... Y ahora está el torno láser, es mucho más caro. Pero me han dicho que el torno láser te hace un agujero, por ejemplo, que te atraviesa a vos, al consultorio... Al tentista de atrás. Y así sigue, sin curvarse, hasta el fin del universo. No, señor, estarían todos agujereados en los consultorios de los odontólogos. Están, están, parecen acribillados. No, señor, esto está debidamente calibrado. Está... ¿Usted tiene aquí delantales de plomo? Ahí está. ¿Por los rayos X? No, eso cuando hacemos las radiografías... Ah, ahí tiene. Ahí tiene qué. Cuando tiene la radiografía, necesitamos hacerla de los dientes. Sí, señor. Le ponemos... A usted tiene que morder. ¿Qué? Ah, eso es por el dolor. Y la placa, señor. ¿Cómo le voy a sacar la placa? ¿Cómo le voy a morder la placa? Para sacarle la radiografía, señor. Policía corrupto es ese que morde la placa. Yo he ido a sacarme muchas radiografías y nunca me hicieron morder la placa. Y eso me hicieron muchas cosas. La placa te la hacen morder cuando no hay anestesia. Muerda, calla, o haz un trago de whisky. Más con el problema que tiene usted. Sí, ¿qué problema tengo? La pobreza. Dígamelo, dígamelo. Pero usted... No tenga miedo de que yo tenga miedo. No. Usted, además de odontofóbico... Sí. ...tiene problemas en las posteriores. No se lo digas, así que se va a enojar. ¿En las qué? En las posteriores. ¿En las qué posteriores? ¿En las instancias posteriores? No, en las muelas, todos los morales. Entonces, ya no podemos hacer más conducto ahí. ¿Ah? ¿Y qué? Tenemos que extraer. Oh. ¿Y cuántos meses tiene de vida, doctor? Dígamelo. Sí, dígamelo. No, tiene vida por delante. Al menos, en lo que a odontología se refiere los dientes. Pero no por detrás. Claro. Así que el problema... Es con las posteriores. No, lo que pasa es que es inaccesible. ¿Vio allá atrás? Sí, yo es lo que tengo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo parece que fuera accesible, pero a mí no me conoces. No, pero es... Él es chúcaro. Pongo como una barrera. Vamos a hablar un poco de mí, doctor. No, no hablemos de usted. Pongo como una barrera. Toda la gente me lo dice. Sí. O... Él no muestra. Tendría que decírmelo. Me lo diría si... Si lo dejara. ...pudiera relacionarse conmigo. Él no muestra nada de lo que tiene adentro. Ni el páncreas, ni nada. No, no le muestro nada. Bueno. El verdadero Raúl, porque yo me llamo Raúl, no lo conoce nadie, yo le digo a veces. Sí. O no le digo, mejor dicho. Porque yo lo entiendo igual muy bien, así que... Raúl. Mire, mire qué curioso esto que dice, ¿no? Sí. Que usted... Espere, si no le dije nada. No importa, pero todo lo que se diga de mí es muy curioso. Qué curioso que usted no saca nada afuera y no se deja sacar... No, tampoco. La muela. Ah, la muela tampoco, no. Y le da temor. Y me da temor también. ¿Qué le resuena? Saca todo el psicólogo que me trajiste. Sí, señor. Es mucho mejor que el que me llevaste el otro día, que me hablaba y me hablaba. Yo soy dentista, señor. Este agarró una pinza y enseguida me adivinó todo. ¿Cómo lo hipnotizaste, eh? Me encantó eso. Dale con la maquinita de picar boleto. Digo, no nos sentimos más... ¿Quién? ¿Usted y yo, doctor? Más flojo, más entregado. Sí, si boleto a mí se me la toma. ¿Se siente más flojo? No, digo... Yo no. Pero usted dije, no nos sentimos. Sí, pero... Porque usted se siente más flojo. Pero yo no. Yo me siento perfectamente firme en mis convicciones. No, pero... Más que nunca, eh. Pero no es firme. Más que nunca. Más pasa el tiempo... Yo a veces se lo digo, o me olvido de decírselo a todo el mundo. Más pasa el tiempo y más me afirmo. Más me afirmo. Bueno, pero usted se afirma. Se enterra, no se afirma. Sí, me afirmo. Se enterraba las mismas pavadas que... Bien afirmado. Bueno, pero con esa misma firmeza. Sí, señor. Estamos viendo lo que usted dice. No te detiras. Con esa misma... Sí. La firmeza. La firmeza. La danza tradicional argentina. Usted tiene que tener coraje. Uy, Dios. Para que yo le meta esta pinza. No. ¿Dónde? No, no. Y le saque la mola. Pero, por favor, un hombre de convicciones como usted. No, no. Un tipo que levanta paredes para no contaminarse con el pensamiento ajeno. Pero siento que mi fe se tambalea. Pero no, pero ¿cómo? Vamos, no me afloje. Ya se cayó, ya está demasiado. No me afloje, ¿qué pasa? Sí, siento que mi fe se tambalea. ¿Qué pasa? ¿Qué? Muéstrenle algunos hitos, si tiene. Sí. ¿Qué está pasando? Cuando vi los instrumentos, doctor. Ahí está. ¿Te dio miedo? Este instrumento, por ejemplo. Cuando vi este instrumento, mi fe se tambaleó. Pero... Me dio miedo semejante instrumento. ¿Por este? No. Ah. Este. Pero está bien, vamos a hacer un trato. Yo este no lo voy a usar. Uy, Dios mío. ¿Querés que me quede negro el cielo? Para que te quede... Usted me dice que no lo va a usar, pero después, cuando yo abro la boca... No, no, mirá. Se lo han hecho varias veces. Mirá, mirá, mirá una cosa. Miráme en los ojos. Uy, Dios mío. No me dejes sucumbir. No me dejes sucumbir. ¿Cuál es tu nombre? Uy, Dios mío. No importa, no importa. Raúl. Bueno, Raúl. Escúchame, Raúl. Yo voy a dejar que tengas este en la mano. Uy, no. Vámonos, negro, ya. Y te doy mi palabra... ¿Sin guantes? Te doy mi palabra de dentista. ¿Qué vale una palabra de dentista? De dentista es la persona más mentirosa del mundo. Claro. No va a sentir nada. No te va a doler. En dos días estás como nuevo. Te doy mi palabra de que no lo voy a usar. Pero vos... Me dejás la boca abierta... No quiero... Todo el tiempo... Bueno, está bien. Voy a abrir la boca. Ahí está. ¡Guau! Vamos... A ingresar... Por aquí. La mosca. ¿Te sentís cómodo? No lo digas. No vas a morder al final. Cualquier cosa, Raúl. Abrí tu mano... También. Para decir, me duele. Cerrá la mano... Para decir... Para decir... Estoy bien, me gusta... O estoy... Sin problemas. La mano, dijo. ¿Vamos bien, Raúl? Flojo, 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 flojo. Nos vamos serenando. Flojo, flojo, flojo. Y vamos... A extraer... Tu dolor... Llamado... Muela. Muela, el dolor. Y de pronto... Ya no estará más en ti. Ese molar que viste... Ese moral... Que viste crecer... Desde los... Desde los... Desde los doce años. Es un ignorante. Y te acompañó... Durante tantos manjares y... Falsició, doctor. ¿Qué le pasó? Raúl. Raúl, que en paz descanse. Mire lo que le hizo. Raúl. Ah, pero mire, salió entera, eh. Qué cosa, el alma salió entera. Señor... Mire lo que tenía este hombre ahí. Y es que era capaz de cualquier cosa con la boca abierta, doctor. A ver... La voy a medir. Nunca vi... Bueno... Con la raíz... Respeta al finado, caballero. Poco, este. Ah, mire usted. El problema era la raíz. Sí, es lo que yo le decía siempre. La familia... Y bueno, por lo menos le sacamos el miedo, ¿no? Escúcheme, ¿cómo quiere que arreglemos? Porque yo no me puedo volver con un fiambre a casa, ¿no? No, quizás se recupere. El golpe de San Belito. ¿Quién es? La policía. No, maldición. ¿Cómo la policía? Ha habido una denuncia. ¿Denuncia? Pero qué rápido, 911. Alguien denunció que aquí hay un finao. Es verdad, es verdad, agente. El doctor lo mató. El doctor acaba de asesinar a mi coñado. Ajá, aquí está. El cuerpo del delictum. Sí, el otro también. Ajá. El señor está desmayado. ¿Quién mató a este hombre? Confesada. Miserable. ¿Por qué alguien tuvo que matarlo? La gente muere a determinada hora, día... Eso es lo que dicen tuitos los criminales, Canejo. ¡Date preso! ¿Por qué date preso? ¡Date preso! Estamos en estado de derecho. Fuiste. Estado de derecha nada, basta. Me merezco un juicio justo. Sí, pero primero los vamos a poner presos, Canejo. Ahí está, muy bien. A ver si te haces el vivo con los criminales esos. A ver, a ver, muéstreme el ADN. ¿Qué ADN? ¿De qué? El ADN. ¿De qué? Eso que tienen tuitos los criminales. No, señor, ADN tenemos todo. Ajá. Ahí está clarito. Lo dicho, aquí está, mesmito. Aquí dice, el criminal. ¿Y bueno? Comisario. Date preso. Sí. Lo noto un poco inflamado en las encías. Sí. No se deje engañar, ¿eh? Activamente, hace 20 años, que me falla la muera del juicio justo. Bueno, mire, ahí me gusta brindar servicio a quienes dan servicio a la comunidad. Comisario, no se deje, le hizo lo mismo a mi coñada. Encina me gusta. Encina me gusta, Canejo. Porque de mí nadie se rie. Mire que... No, pero yo veo que usted es un hombre de convicciones firmes. Como que me llamo Don Frutos Gómez. Escúcheme, Frutos. Puede llamarme comisario. Comisario. Frutos. Frutos. Escúcheme, comisario Frutos. No lo puedo creer, ya está entrando en confianza. Le va a hacer lo mismo que a mi cuñado y lo va a terminar matando, comisario. ¿Comisario? Aflójese. Cuando usted sienta dolor, abre la mano y si está a gusto, cierra la mano. Se conoce que tenía el arma. Abrimos la mano y cerramos la mano cuando estamos a gusto. Abra la boca, grande. Doctor, mire, Raúl está reaccionando. Pero ahora se nos murió el comisario. Raúl, Raúl, ¿qué has hecho? Mira. ¿Y ahora quién es? El juez. ¡Eh! Abra la boca. Pasa. ¡Aplausos! Gracias.